Son las 12 con 24 minutos y el gran momento que todos hemos esperado, el eclipse solar total está comenzando aquí en Bernie. Con sus sillas, paraguas, telescopios, cámaras y claro, sus gafas en mano, docenas de personas se dieron cita desde muy temprano aquí en la plaza de Bernie para ser testigo de este momento histórico. Vamos a escuchar las reacciones de alguna de estas personas. Esto es muy bonito porque esto es una cosa natural que yo nunca en mi vida había mirado. Es un momento que quise compartir con mi hija porque pues cuando yo lo pasé ya tenía como 7 años y fue una bonita experiencia que compartí con mis abuelos y ahora la quiero compartir con ella. Es una emoción. Yo tengo la fortuna de que este es mi segundo eclipse que veo, el eclipse de sol. El primero fue en 1991 y la verdad fue una emoción tremenda. Entonces pues nuevamente para mí es bien emocionante tener la oportunidad de ver estos, independientemente de la ciencia y todo, milagros de la naturaleza. Ahí por último escuchó la señora María Guadalupe quien vino desde la Ciudad de México con su esposo para ser testigo de este momento histórico. Es la 1 con 33 minutos y justo ahora se puede apreciar el eclipse solar en su totalidad. Definitivamente un momento muy especial para todos que pudieron vivir este momento intergaláctico. Desde la ciudad de Bernie, Juan Flores, Noticias 60, Telemundo.